¡Oye, Ené! ¡Detén esta cosa loca! ¡Y lo más pronto posible! ¿Cómo puedo detenerla? ¿Cómo puedes saber? ¡Al menos haz algo! ¿Cualquier cosa? Creo que se me ocurrió una idea Es cierto, no estoy seguro de que sea una buena idea, pero no tengo tiempo para pensar en ello ¡Ey, Uzi! ¿Eh? ¿Uzi? ¿Y realmente funcionó? ¡Maldición! ¡Fue demasiado! ¡Uzi, lo cien! ¡Ene, eres un tonto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!